Nos encontramos ante una situación que ninguno ha vivido, que nunca se ha vivido, por lo menos no me ha tocado a mí en la Argentina, que la formación académica que tenemos y para todo lo que nos hemos preparado, no se preparan para situaciones como esta, y nos estamos de alguna manera reinventando para conservar la fuente, para seguir prestando un servicio esencial como es el transporte público, porque además de la medicina, la seguridad, el transporte público hace a que todo eso funcione, entonces termina siendo fundamental y tenemos que seguir trabajando con ingresos que no alcanzan a cubrir los costos de movilización. Se bajó esa premisa, nosotros hemos ido adelantando de alguna u otra forma, o poniéndonos al día, no adelantando, porque son vacaciones del periodo 2019, terminando de cerrar la deuda que teníamos de vacaciones para con nuestros conductores, para con nuestros mecánicos, nuestros administrativos, hemos adelantado el vencimiento del contrato que teníamos para cubrir esas vacaciones que teníamos planificadas a finalizar a fines de abril, esos contratos que tenían vencimiento en principio entre la primera y segunda semana de abril, y bueno, bajo ese esquema, digamos, uno toma esas decisiones de adelantar, que estarán paradas bajo la ley, pero bueno, no nos agradan porque nos cambian el esquema de trabajo que teníamos y todas las proyecciones de crecimiento que teníamos para este año. La realidad es que nosotros proyectamos desde que se suspendieron las clases hasta el fin de marzo, arriba de 22 millones de pesos, solamente en recaudación, solamente en recaudación por venta de pasajes. 22 millones de pesos. Eso equivale al 90% de los sueldos de la nómina, para que tengas una idea, eso equivale a lo que cobra, digamos, la masa salarial. La mitad de mi recaudación o la mitad de mis ingresos se van solamente para cubrir el costo laboral. Costo laboral neto, a eso le tenés que sumar los impuestos después. Ayer viajaron mil personas, o sea, o vendimos mil pasajes, mejor dicho. Quizás fueron menos personas las que viajaron, 500. Sobre un día normal que tiene que estar con una venta de pasajes arriba de 25 mil. ¡Suscríbete al canal!